En contra de alias Otoniel existen 122 órdenes de captura, siete sentencias condenatorias por delitos relacionados con extorsión, secuestro, homicidio agravado, concierto para delinquir, terrorismo, hurto y narcotráfico. Igualmente, es requerido en extradición por dos cortes de los Estados Unidos. Incluso, la Embajada Americana en Colombia, mediante su cuenta en Twitter, resaltó la operación en la que más de 8 mil uniformados participaron y que permitió la captura del hombre que traficaba con más de 200 toneladas de cocaína al año. Terrorista, violador de niños, asesino de líderes sociales y además perpetrador de los peores atentados. Para expertos en seguridad, este golpe, que ha sido considerado el más duro propinado al narcotráfico en este siglo en Colombia y que ha sido incluso comparado con la caída de Pablo Escobar en los años 90, podría desencadenar en una grave situación de orden público. El Estado colombiano tiene que estar alerta de posibles nuevos hechos contra la población, asesinatos de líderes, masacres, desplazamientos forzados, que pueda ser una forma de retaliación. Zapata agrega que alias Otoniel es el narcotraficante más temido en esta parte del mundo y ya debe tener sucesor. Esto no es desestructura como tal a este grupo armado que sigue fortaleciéndose y sigue avanzando a diferentes zonas del departamento y del país. Agentes de inteligencia de Colombia, Estados Unidos y Reino Unido empezaron una milimétrica operación que inició con un fuerte enfrentamiento de uniformados contra los hombres del anillo de seguridad del terrorista. Los escoltas de Otoniel, según las autoridades, al verse acorralados, se separaron de su líder y huyeron por diferentes direcciones. Teníamos claro que se estaba moviendo con ocho anillos de seguridad, los cuales los tenía entre uno a tres kilómetros. Alias Otoniel, el máximo cabecilla del clan del Golfo Grupo, al que pertenecen más de 3.800 hombres, permanece en un calabozo de la Fiscalía a la espera de su posible extradición en las próximas horas a los Estados Unidos. En Bogotá, Colombia, Zulay Ucroz, hoy día, Noticias Telemundo. Zulay Ucroz, muchísimas gracias por este reporte. Un gran golpe al narcotráfico, no solamente regional, sino también transnacional y particularmente con repercusiones aquí en Estados Unidos, donde, por cierto, seguiremos atentos a los detalles sobre la extradición de Otoniel a este país.